Bueno, ponga usted mucha atención, cuando compre una vivienda es muy importante que revise las condiciones en que se encuentran a detalle, pero también es muy importante que revise la documentación completa. En adquisición de una vivienda, los propietarios deben revisar cada detalle de las condiciones en las que se encuentra la casa, así como los documentos que firmarán. Siempre que estén bien informados, es su patrimonio, es algo importante que van a adquirir para su familia. Entonces siempre que pregunten todas las dudas que tengan, que se informen, que revisen bien, que le exijan a las personas que le están vendiendo que le entreguen su vivienda en las condiciones que ellos se merecen. Durante este año el Infonavida ha otorgado más de mil créditos, de los cuales la mayoría ha optado por adquirir una vivienda usada. Y es que debido a que las viviendas nuevas se ubican al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, hay quienes se inclinan por estar más cerca del centro. En la cámara Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa 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 Tele